Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo introducir los en la descripción de nuestros videos y para qué van a servir en YouTube. Así que nada, vamos con la intro toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y como siempre, lo primero va a ser acceder a nuestro buscador de confianza, en este caso, Google Chrome, como siempre, ya sabéis, nunca, nunca falla, así que arrastramos la ventana y entramos en la plataforma de YouTube. Bien, como vosotros sabréis, en las redes sociales se utilizan mucho los hashtags, pero YouTube no es la excepción. Así que vamos a introducir, por ejemplo, un hashtag en el buscador y vamos a ver qué sale. Por ejemplo, ayer subí un video de eh Google Adsense y puse el hashtag de Google Adsense y esto ayudó muchísimo a la posición del video. Vamos a poner Google Ads, por ejemplo, si ponemos Google Ads, mi video aparece el primero, ¿vale? Porque es probablemente de los más nuevos y está optimizado en cuanto al motor de búsqueda de YouTube con el tema de los hashtags, ¿vale? ¿Y cómo conseguimos esto? Que un video de un canal con mil trescientos veinte seguidores y doce visualizaciones tenga mejor posicionamiento que, por ejemplo, este de seis mil doscientos respectivamente al hashtag, me refiero. Bueno, pues muy simple. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es irnos al YouTube estudio y en el YouTube estudio, vamos a irnos a la parte de vídeos para editar el vídeo en cuestión. En este caso, bueno, yo lo he hecho con el de Google Ads, ¿vale? Lo voy a hacer con uno diferente, pero quiero que veáis cómo ha quedado, ¿vale? Las palabras claves son estas de aquí y estas palabras son las que nos aparecerán en el vídeo, ¿OK? Es importante saber las normas, solo podemos poner tres hashtags, si ponemos más de tres, solo nos cogerán los tres primeros, es decir, yo aquí tengo tres, pero si, por ejemplo, aquí, yo pusiese un hashtag, tutorials, for everyone, me aparecería el hashtag de AdWords, tutorials for everyone, y Google Ads, no me aparecería este de aquí, ¿vale? Es importante esto porque tenemos que estar siempre bajo las reglas de YouTube, son tres y nada más, ¿vale? ¿Cómo se vería esto luego en el vídeo? Pues mira, vamos a abrir el vídeo y se vería tal que así, ¿vale? Con los encima del título. También existe la posibilidad de introducir los hashtags en el título. En vez de ponerlo así, podemos poner Google Ads, podemos poner el hashtag aquí, vamos a ponerlo junto, luego lo separo, pero vamos a ponerlo junto, vamos a guardar y vamos a abrir el vídeo. Como podéis observar, el título también queda con el hashtag y esto también aumenta el motor de búsqueda. Yo opino que queda mucho mejor y que además es más atractivo de la descripción, porque si lo ponemos en el vídeo, aquí arriba, no nos van a aparecer, ¿vale? No nos van a aparecer en el vídeo en sí. Además, es peor introducirlo en el título del vídeo, porque esto no va a potenciar las búsquedas de YouTube, ¿vale? Eh, yo os recomiendo siempre la descripción, así que voy a editarlo, voy a quitarlo aquí, Google Ads, y lo dejo solo aquí, en la descripción, ¿vale? Ya estaría, le damos a guardar, y ya estarían introducidos los en nuestros vídeos, ¿ok? Vamos a comprobarlo. Espero que este vídeo tutorial os haya gustado, si es así, dale un súper like, suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.